Bueno amigos, continuando con este recorrido por los establecimientos de la vida nocturna bogotana, nos encontramos sobre la carrera 13 entre calles 54 y 55. En la década de los años tal vez 60 y 70 funcionaron acá, digamos que dos establecimientos nocturnos conocidos, sí, nightclubs, griles, bares, discotecas, en fin. Una fue muy conocida, Maestro Raúl Medina nos va a comentar. Maestro Raúl Medina, cuéntenos, usted que vivió esos tiempos, ¿qué sitios quedaban acá donde hoy hay un casino y una droguería? Bueno, aquí quedaban, allá al fondo quedaba la discoteca Palladium, una discoteca muy conocida. Sí, ese nombre vino de Nueva York, del Palladium Nueva York. Sí, era de un caleño, un tipo caleño. Ok. Y enseguida quedaba la Selva de Oro, de sur a norte, donde está ahora el casino. Entonces, vamos a hacer pedagogía. A ver, donde hoy hay un casino, miren amigos, acá al fondo, ¿ahí usted quedaba? La Selva de Oro. Ah, ¿gril la Selva de Oro? Gril la Selva de Oro. ¿Ese era un sitio como más de sal, de música latina? Sí, de música variada. Ah, ¿de todo? Sí, de todo. ¿Usted trabajó allí? Claro, sí. ¿Cómo se llama? Una beat band, una sonora y un grupo de música moderna que eran los hermanos Mondragón. ¿Quién era Mondragón? Ah, que lo sé. A Ilucho. Sí. Sí. Tal vez estuvo de pronto con ellos Armando Escobar acá. Bueno, entonces, esta, esta, eso era un grill, un grill. Un grill, en esa época. Pero ahí se escuchaba más música de cortina, o sea, latina, pues. Sí, latina. Latina, salsa, y esas cosas. Guaracha, la música colombiana. Mambo, sí, eso. Y la música moderna, baladas con los Mondragón. Pero hay unas fotografías donde aparecen unos músicos, ellos fueron anteriormente a ustedes? Sí, anteriormente los que están en esa fotografía. O sea, los hermanos Agames. Sí, ya cuando yo ingresé al grill ya estaban los Agames ahí. Ok. Y el maestro Crisón también. Ah, José María Crisón, el bajista. Inclusive a mí me dieron el trabajo de, porque no tenía la edad para trabajar, pero Miguel me permitió trabajar junto a la trabajadora. ¿Miguel? El dueño. El dueño. El dueño, Miguel Diego López. Ok. Ustedes tocaba aquí tumbabongas. Sí, claro. Bueno. Y había otro sitio, otra discoteca, ¿cómo se llamaba? No, no, el Diabolo. Ah, el Diabolo. Sí. Diabolo. Diabolo de oro. No, Diabolo de qué? Diabolo. Diabolo, sí. Ok. Era de música moderna. En esa época le decían gogó, la época de los ampers, de los flippers. Gogó, yeyé, o sea, estamos hablando entonces finales de los sesentas, tal vez. Sí. Ah, el Diabolo. Sí, sí. O sea, que era música psicodélica, de rock, pop. Bueno, no había pop, sino más de rock. Sí, sí. Gogó, yeyé, twist, todas esas cosas. Así es. Ah, o sea, que nada de salsa, de huaracha, ni esas cosas. No, no, no. Y se trabajaba a diario. ¿También? Sí, claro. Ahí el contrato era con sueldo básico, vacaciones, ¿sí? Sí. Y sesantías. ¿Usted de pronto recuerda si aquí se presentó los turísimos de la salsa Ricardo Rey y Bobby Cruz? ¿Estuvieron por acá? Estuvieron de paso, de paseo, tal vez invitados por el dueño del paladio. Nosotros salimos en un descanso y cuando veo yo a un compañero, mira, iba entrando Richie Rey y Bobby Cruz. Oh. Años 71, ¿no? Ah, 1971. Estamos hablando de comienzos de los años 70. Ah, o sea, ellos vinieron así como aquí a gozar, a los invitados. Bueno, en esa época estaban de moda el sonido bestial, más o menos. Sí, sí, sí. Ok, ¿y ellos vendrían aquí a alguna gira, a Cali, a Barranquilla, a Bogotá? Sí, estaban en una gira y como eran amigos, el dueño dijo, vayan a la discoteca, pasen por allá a vacilar un ratico. Y la gente, me imagino, ya eran famosos. Sí, claro. Pero, ¿dónde quedaba ese paladio? Ahí es donde está el aviso color naranja. Oye, queda el ara. Sí. Entonces, aquí habían tres sitios. Entonces, amigos, de aquí habían tres establecimientos. Usted me corrige. Uno que era la Selva de Oro. Sí. Que era donde hoy es un casino. Sí. Otro era el Diabolo. Diabolo, sí. ¿Dónde estaba el KF? Sí. Ah, bueno, amigos, miren, aquí hay un restaurante KFC. Era aquí. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con música tropical, sino más con rock. Y el otro era el... El paladio. Entonces, ¿usted recuerda dónde quedaba exactamente o aproximadamente el paladio? El paladio quedaba enseguida a mano derecha de la Selva de Oro, donde queda la droguería. Ah, ok. Y entonces, vamos a hacer claridad. Donde hoy en día funciona la droguería con subsidio. Ahí era el paladio. Era una discoteca. Y era un edificio. Ah, un edificio, claro. O sea, que era... La discoteca quedaba en el segundo piso. Ah, segundo piso. Ahí fue donde vino Richie Ray. Richie Ray que lo vio. Y ahí la música era más de... Música de la antigana, de la que traían de Nueva York, porque los tipos tenemos la música. Pero más o menos, ¿qué grupo se recuerda? ¿Qué música se escuchaba en ese año? No, pues Héctor La Voz, se escuchaba La Paña. Ah, también, claro. ¿Y salsa colombiana? ¿Ya estaba fruco? No tanto, no. Más bien de... Bueno, entonces, ¿y el diábolo? ¿Eso quedaba por acá? Aquí, donde está... Ah, ok. Donde queda KFC, ese era el diábolo. Diábolo, sí. El diábolo. Que era de música moderna. O sea, eran tres sitios... Tres sitios que quedaban juntos, pegados. Ah, bueno, miren, amigos, todo esto, el sector de Chapinero, pues hubo música en vivo y con música, tanto, pues, de disco como de agrupaciones, de cantantes. Los negocios permanecían llenos todos. Y eso prácticamente era diario. Sí, diario, claro. Bueno, amigos, dejamos este testimonio aquí, de la Bogotá, rumbera y bohemia, de los años. Atenas Suramericana. Atenas Suramericana, ya esto se acabó. Hoy en día son centros comerciales, establecimientos comerciales, pero queda el recuerdo de que aquí hubo música. Bueno, seguimos con este recorrido. Amigos, estamos ubicados ahora sobre la avenida calle 53, entre carreras... Bueno, prácticamente, carrera 13, Chapinero. Toda la esquina donde está el mesén y el éxito. Bueno, acá donde vemos al fondo, aquí en la esquina de la calle 53, con carrera 13, en la década de los años, tal vez, 70, funcionó un establecimiento nocturno. Maestro Raúl Medina, ¿qué nos puede contar? ¿Qué quedaba aquí? Bueno, ahí queda el Grill Wild Doors. También había música en vivo, ¿no? Y también asistía a la gente, los lugares en la Bogotá nocturna, había público para todos los establecimientos y todos los establecimientos tenían música en vivo en los 70. Bueno, Wild Doors, es un nombre como más anglosajón, inglés, Wild Doors. Hace pocos días, perdónenme, la maestra Carmenza Rodríguez, ella era cantante, o es, ella vive en la ciudad de Medellín, ella es de Bogotana, pero vive en Medellín, y ella vendió un pequeño flyer donde aparece el Grill Wild Doors. Tenía como sede Avenida Caracas con calle 42. Bueno, hoy en día ya eso está desaparecido porque van a ser una estación del metro de Bogotá, pero probablemente, no sé, estamos especulando, es posible que ese Wild Doors que funcionó ahí en el año 1961 haya sido pasado para esta sede. Sí, así es, inclusive yo lo conocí, venía aquí, de la Selva de Oro, venía aquí. Ok, o sea que este sitio, en esa época de los, eso tuvo que ser al comienzo de los años 70. Sí, estaba ahí en su apogeo también. Bueno, esta calle 53 no era de doble calzada, era una sola calle. Sí, esto fue después que hicieron como doble calzada, subida y bajada, pero había ambiente de música acá. Claro, de música, sí, tenía música. Y en este Wild Doors, ¿qué artista recuerda? No, pues músicos de normal, ellos armaban su grupo. Ah, pero pequeños. Sí, músicos que después pertenecieron a grupos de nombre, como Los Rivales y otros, Lucho Bermúdez. ¿A quién recuerda que se presentó aquí a un nombre de algún músico que conocimos? ¿Estuvo aquí Tito Nucira? No, Tito Nucira no. Bueno, esa época sí. Pero entonces eran grupos más pequeños, ¿qué tipo de música interpretaban? También de baile. Ah, de baile, o sea, corros y copias. Sí, sí, claro. O sea, en Bogotá siempre los sitios han tenido música de baile. Baile es que en Bogotá siempre ha habido variedad, desde música costeña, tropical, a música del Caribe, huaracha, mambo, chachachá, bolero, de todo, todo. Bogotá ha sido crossover. Así es. Ahora es que hay sitios especializados, por ejemplo, hay discotecas de solo salsa, y ahí no colocan ni un porro, bueno, a veces por allá uno con otro numerito, pero anteriormente siempre ha sido así. Y los bailes en Bogotá, las orquestas siempre se caracterizaron por tocar música variada, porque hay gustos de todo, pues, ¿qué es variada? Pues de porro, cumbia, merecumbé, paso doble, ayúdeme. ¿Qué más? Bueno, salsa, merengue. El merengue es de esa época, ¿no? Los tradicionales, ¿sí? Bueno, es que el merengue aquí entró con fuerza fue con Wilfrío Vargas ochentas, con los hermanos Rosario, todo eso, pero en los años setenta, hablar de merengue de sesenta, pues se hablaba más que todo de, a mí me llaman el negrito del batey, de la sonora matancera, apágame la vela, los algodones, ¿algodones? María Tomás a la rebalosa, no sé qué casas hay, María Tomás, bueno, eso es un clásico, bueno, también, a lo oscuro metí la mano, a lo oscuro, ángel Viloria. Entonces, no era merenguera, pues como ahora, que todas las orquestas se polarizaron, salsa, merengue, salsa, merengue, ya casi las orquestas, las pocas que hay, tocan un porro, un merecumbé, un, no sé, una chalupa, cosas de esas así. Exacto, pues por ahí se toca música de Joe Arroyo, que dejó ese repertorio de la chula, esas cosas. Pero anteriormente no había eso. No, 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 anteriormente no, solo... Bueno, supongo que las emisoras imponían, o sea, lo que se escuchaba en la radio, los grupos tocaban... En esa época las emisoras le daban, o sea, crédito a toda clase de música, sobre todo la música colombiana, lo que es Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Pedro Láziz Pelayeros, sí, eso. Bueno amigos, ahora continuamos en este recorrido por la localidad de Chapinero. Estamos ubicados sobre la calle 54, con carrera 3, entre carreras 13 y carrera 9, aproximadamente. En este sector, donde hoy hay unos edificios residenciales, en la década de los años 80, funcionaron varios establecimientos nocturnos. Uno que yo recuerdo, que yo toqué aquí, fue Cabo Rojeño. Era como una especie de una discoteca, sí, discoteca, ¿verdad? Sobre todo de música pillana, de salsa. Ya había, pues, ya estaba pegado el grupo Nietzsche con sus números románticos. Se escuchaba la que llamaban la salsa manga, salsa rosada. En esa época, pues, había, todavía, había dineros calientes, que conocemos en Colombia, porque siempre el dinero permeó todo, y la música también. Entonces, una de las discotecas lujosas. Yo toqué aquí, no recuerdo, de pronto, tal vez fue con el grupo de Los Cuatro del Son, de Armando Escobar. Sí, creo que fue con ese grupo que yo toqué aquí. Hicimos algunos chavos acá. Vemos que aquí, en esa época, yo trabajaba también con un grupo de Julián Guerrero. Teníamos un grupo salpicón y tocábamos en los sitios de, así, show, show, más. Una salida de salsines, y mambos, pachangas, y cosas de esas. Entonces, ¿usted recuerda, maestro, que por la década de los años 80, 70, todos estos sitios por acá, había discotecas, bueno, también había sitios de damas, bueno, en fin. Siempre existió en Bogotá la vida nocturna. Entonces, ¿qué recuerda por aquí, en estos sitios? No, pues, sí, en la selva había sitios, discotecas, había una que se llamaba Las Cabañas. Las Cabañas, de 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 las Cabañas, que usted llegaba con su pareja. Y eran Cabañas, y usted entraba con ella y bailaba, así, de las Cabañas, y de las Cabañas, y de las Cabañas. Sí, y de música, bueno, entonces, por aquel momento era... De música en vivo no, de música del Walgors, y todo eso, la Selva de Oro, Diabolo. Sí, claro. Esto del sector de Chapleno, Chapinero, Carrera 13, entre 53 y 54, hubo muchos establecimientos, ya que pasamos acá, me acordé, entonces, ese Caborreño, creo que también en Cali, hubo un sitio así que se llamó... Sí, claro, sí, sí, ese tenía nombre, lo oí nombrar muchas veces. Sí, 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 bueno, entonces en Bogotá siempre hubo... Claro que esa discoteca se escuchaba, eran solo salsa, no era de porro, ni ahí no contrató. Que yo sepa, yo nunca vi grupos de tocar música cumbia, si es así, sino más de... Eran más salseros, ya en los 86, 87, 88, ya había un ambiente de salsa en Bogotá tremendo, y casi que todos los sitios diarios, porque eso era diario, un lunes, martes, a cualquier... Hasta en Semana Santa había rumba en Bogotá. Bueno, entonces, amigos, seguimos en este tour recordando los lugares que... Bueno, donde se hubo la música en Bogotá. Seguimos.